Échale mis compas a los brillos de Oaxaca, Gerardo Pánfilo y el Leonel Pánfilo, hasta Oznar California, ánimo mis compas Un saludo para mi primo Efraín Díaz, de La Huejutla Pera Con mucho respeto para mi compa, el Chalán de Pera ¡Suscríbete al canal! Esto va para la gente San Juan del Río, Paredón, Guadalupe Pera, San Marco de la Flor, hasta San Martín Pera ¡Ánimos paisano! Para mis compas, de San Isidro a la Raya ¡Échale compa Juan Villega! ¡Compas José Manuel Mendoza! ¡Fernando Basurto! ¡Fernando Basurto! ¡Fernando Basurto!